¿Estás preparado para el reto K40? Llega la cabra trail más dura de la historia. Sábado 26 de octubre, DPS Televisión con la cabra trail desde las 8 de la mañana en el municipio de Punta Llana. Un año más, la cabra ya está aquí. 40 y 20 kilómetros les esperan a nuestros aspirantes porque solo hay un ganador. Cuarta cabra trail de Punta Llana, año 2013, DPS Televisión, pionera en emisiones por internet.